La razón por la que aún no has superado a tu ex, según tu signo del zodíaco, foto, unsplas. Muchas mujeres a las que nos han roto el corazón sonreímos en público y lloramos a puerta cerrada porque preferimos que nadie se entere que estamos sufriendo por una decepción amorosa. Pero esto, en la mayoría de las veces, no nos deja superar a nuestro ex porque no sacamos de nuestro interior eso que sentimos y preferimos disimular que no pasa nada. Si es tu caso, debes saber que un corazón roto sí se cura y que así como un hombre llegó y se fue de tu vida, también vendrá otro y tú decides si lo dejas entrar o no. Esta es la razón por la que aún no podemos superar a nuestro ex, basada en nuestro signo del zodíaco, foto, unsplas. Aries no has superado a tu ex porque esperas que él regrese a ti y se dé cuenta de que fue un completo idiota por dejarte ir. La verdadera razón por la que no has sanado completamente es porque una parte de ti no quiere, una parte de ti quiere esperar y ver si la persona que te rompió el corazón se dará cuenta de lo que dejó ir. Tauro no ha superado a tu ex porque sigues pensando en todos los recuerdos felices. Está bien recordar los buenos momentos, pero no dejes que esos recuerdos felices te convenzan de que la relación es rescatable. Los recuerdos pueden durar para siempre, pero eso no significa que la relación sea saludable. Lee también, cuántas veces te romperán el corazón antes de conocer al amor de tu vida. Géminis no ha superado a tu ex porque has estado buscando a otras personas para sanarlo, y la verdadera curación comienza contigo misma. Tú tienes la idea de que un clavo saca a otro clavo, pero tu corazón no sanará saltando de una relación a otra, y no puedes confiar en otras personas para arreglar lo que te pasa. Cáncer no ha superado a tu ex porque no has salido de tu zona de confort desde que te rompió el corazón. Te has mantenido en tu lugar en vez de seguir adelante y es porque te sientes cómoda, pero tú te mereces algo más que comodidad, te mereces la risa, la alegría y la verdadera felicidad, y no la encuentras porque prefieres tu comodidad. Leo no ha superado a tu expareja porque no estás reconociendo las cosas que hiciste mal. No tienes por qué sentirte arrepentida o culpable por los errores que has cometido, pero al menos debes reconocerlos. Asume la responsabilidad de las cosas que has hecho mal y eso te ayudará a superarlo y abrir de nuevo las puertas de tu corazón. Virgo no ha superado a tu ex porque no puedes dejar ir todas las cosas que hiciste mal. Eres dura contigo misma y siempre lo has sido, pero los errores que cometiste en tu relación pasada no merecen la atención que les brindas. Perdónate por todo lo que hiciste mal, eres un ser humano y los errores son inevitables. Libra no ha superado a tu ex porque no has pasado el suficiente tiempo contigo misma. Constantemente te rodeas de gente porque tienes miedo de estar sola, y no te queda claro que no tener pareja no significa que vivirás sola por siempre. Podrías ayudar a tu corazón a sanar si pasas un tiempo contigo. Escorpión no ha superado a tu ex pareja porque has estado mintiendo a todos a tu alrededor de que estás bien, pero la peor persona a la que le mientes es a ti misma. Te has convencido a ti misma de que has seguido adelante simplemente porque no quieres lidiar con los sentimientos vinculados a tu relación anterior. Reconoce los sentimientos que tienes hacia la relación que rompió tu corazón y trata de superarlos. Capricornio la razón de que aún no hayas superado a tu ex es porque eres demasiado orgullosa para admitir que tu corazón está hecho cachitos. Eres una persona muy seria y no te gusta mostrar abiertamente tus debilidades, pero no eres débil por tener un corazón roto, eres un ser humano. Lea también, la mejor venganza contra tu ex, recomendada por psicóloga acuario aún no has superado a tu ex pareja porque sigues preguntándote, ¿por qué? ¿Por qué terminó la relación? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me hizo esto? Cada razón por la que te preguntas es sobre el pasado y te impide ver el potencial de amor en tu futuro. Deja de hacer las preguntas que te impiden seguir adelante. Piscis la razón de que aún no hayas superado a tu ex pareja es porque esperas que cosas como el destino haga que tu vida se alinee mágicamente con el amor. La curación requiere un trabajo contigo misma, y el universo no lo hará por ti. Toma la iniciativa y entiende que tienes que curar tu corazón roto.